Kinky Rines, bienvenidos a un nuevo video de este que es su canal, Bawin Vlogs. Así es amigos, ya es 14 de febrero y probablemente muchos de ustedes la van a pasar solos. Pero por eso están en este video, porque hoy les voy a dar unos consejos prácticos para que casen a esa pingüinita, a esa potranquita que los trae alterados. Así que vayan por una libreta, una pluma y apunten, porque estos consejos les van a servir mucho. Vamos a verlo. Huele a victoria. Consejo número uno, siempre muéstrense seguros, firmes, nunca duden. Las mujeres son como los dementores, si les encuentran un poco de debilidad, van a acabar con ustedes. Consejo número dos, sean directos, sin rodeos, eso les gusta a las mujeres. Y por último, tercer consejo, siempre, siempre sean originales y traten de robarles una sonrisa. Eso las mata. Pero si ustedes no me creen, vamos a ver el siguiente video donde les demuestro gráficamente cómo se hace. Aprendan muchachos y pongan mucha atención. Hola, buenas tardes. Lo que pasa es que no soy de aquí y quería saber cómo puedo llegar a Soriana. ¿A Soriana? Ajá. Ok, ¿cómo cuánto tiempo se hace? Dieza. Dieza. Dieza, ok. Dieza, o la... no, creo que la sí tengo. La única que me hace es esta dieza. Ok. Puedes agarrar esta, ¿no? Unos 20 minutos, media hora. Y este, para llegar así como a tu corazón, ¿cómo le podría hacer, John? La verdad es que te evito, me hiciste muy guapa y pues no tengo cita este 14 de febrero y quería saber si te gustaría salir conmigo mañana, ¿no? Aunque es 14 de febrero. No, yo soy casada. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué importa yo? Pues me van a invitar. Ah, pues podemos salir los tres, ¿cuál es el problema? No, no. O sea, un rato tú con él y ya después te ves conmigo, no sé. No. Pues porque soy feo. Soy feo, ¿te parezco feo? No. Es que nadie me hace caso, la verdad. Ay, ya, no te hagas. Y es que estoy desesperado y quiero tener una cita este 14 de febrero, vaya. Ah, te presento la vida. Pero está bonita. Oye, amiga, lo que pasa es que estaba leyendo mi libro y quería ver a quién es que saliste de mi cuento, princesa. ¿Cómo estás? Me llamo Edwin. Hola. Lo que pasa es que no tengo cita para este 14 de febrero y quería ver si te gustaría salir conmigo. O, ¿qué te parece? ¿Por qué te ríes de mí? No, no te gustaría. Acabas de notar que soy un romántico yo. No, pensé que ibas a contar el otro. Pues por eso te saliste de mi cuento, princesa, y no pude continuar con la historia, vaya. Este, ¿qué te parecería salir conmigo este 14 de febrero? ¿Te gustaría? Sí, estaría bien. Entonces, después paso. ¿Te parece? Buenas tardes. Lo que pasa es que no soy de aquí y quería saber si me podrían decir cómo llegar a Soriana. Me perdí. ¿Piensas irte en transporte? Sí. ¿Podrías agarrar la 1 o la 13? La 1 y la 13 la agarras a la 1. ¿Aquí abajo en el mar? La biblioteca. Ah, la biblioteca. Es la que está allá, ¿no? El grano tengo que... Entonces, ¿qué ruta agarro? ¿La 1? La 1, la 3. También la 12, ¿no? Hola, amiga. Lo que pasa es que estaba leyendo aquí mi libro y no pude continuar mi historia porque se me salió la princesa, o sea, tú, en mi cuento. Y, este, ¿cómo estás? Quería ver si te gustaría salir conmigo, ¿no? Soy un romántico. De hecho, este libro yo lo escribí. Lo escribí ahorita que estaba allá atrás. Te vi y pensé en ti y se me vino la historia, ¿no? Este, ¿por qué te ríes? ¿Te gustaría salir conmigo, no? Este 14 de febrero. Ok, y este, ¿y para llegar a tu corazón cómo le hago? Es que, la verdad, estaba caminando y te me hiciste muy guapa y quería ver si podríamos salir mañana. ¿Ya ves que es 14 de febrero? No tengo cita para el 14 de febrero. No, no, ya no se puede. Ah, ¿y ustedes tienen novio? Ah, pues no importa, salimos con sus novios y, pues, ahí competimos a ver quién es mejor, ¿no? La verdad, yo soy un romántico, soy poeta, yo. La verdad, tienes unos ojos bien bonitos y yo me perdí en tu mirada. Me sentí conectado contigo desde que te vi. O, ¿qué dices? O, ¿te parezco feo? La verdad, ¿te parezco feo? Te estás burlando de mí nada más, ¿verdad? Es que nunca había visto a una chica tan guapa como tú, la verdad. Y, pues, dije, tengo que hablarle, tengo que hablarle y la esperanza muere el último, ¿no? Entonces, ¿qué dices? ¿Te paso a buscar mañana o tienes planes ya? No, pero es gracioso. Ah, ¿por qué es gracioso? Entonces, ¿qué? ¿Dónde nos vemos mañana? Ya estoy preparado yo para esta cita romántica. ¿Qué dices? Que directo. Entonces, ¿qué, qué dices? ¿O te parezco feo? ¿Te parezco feo físicamente? No, pero es extraño. ¿Por qué extraño? Extraño es esa belleza que te caracteriza a ti. Eso es extraño. ¿Cómo se puede que alguien salga contigo si no se conoce? Por eso nos vamos a conocer mañana. ¿Qué te parece? Suena interesante. Suena interesante. Yo soy interesante. Soy un hombre interesante, la verdad. Bueno, hasta luego, princesa. De amor. Soy muy romántico yo. De hecho, yo lo escribí. Vine a continuar mi historia contigo, ¿no? Amigos, si les gustó el video, ya saben que le pueden dar like, se pueden suscribir y pueden comentar en la parte de acá abajo. Nos vemos en la próxima con un siguiente video y una idiotez nueva. Ejele, éjele. Bye.